hola yo soy carlos de suena pro ahora voy a mostrarte cómo puedes empezar a lograr una mezcla equilibrada una vez que tú ya grabaste pues instrumentos como la batería el bajo guitarras voces cómo logras hacer que todo suene claramente y sin complicártela mucho lo que voy a hacer en este momento va a ser dar un poco de balance algo que se conoce como static mix o mezcla estática más que aplicar efectos y meter demasiado procesamiento únicamente vas a encontrar un balance general de toda la mezcla toda la grabación para después ir acomodando algunas cosas y obtener un sonido mucho más claro este sería el inicio de la mezcla porque hay muchos pasos por llevar a cabo y además hay una serie de procesos que hay que hacer antes de mezclar bien tengo esta sesión con tengo grabada una batería son tres tracks la verdad es que es una batería electrónica tengo este bus de aquí que es a donde llegan todos estos canales de la batería tengo bajos guitarras muchas guitarras muchas guitarras tengo algunos coros por acá está la voz principal y tengo aquí un teclado que hace un efecto y este otro teclado que hace otro otro efecto por acá vamos a escuchar más o menos cómo suena ahorita la canción podría sonar mucho peor hay más o menos la llevamos pero no le he metido todavía balances ni volúmenes solamente fue mientras estuvo grabando más o menos dando volúmenes para que se escuchara el instrumento que se estaba grabando y escuchar un poco de los demás instrumentos vámonos rápidamente porque no te quiero quitar mucho tiempo cómo lo logramos bueno al menos en logic pro que es algo muy similar a los demás softwares que tú puedes utilizar pero tools que veis el que tú quieras vamos a hacerlo de la siguiente manera abrimos con command número 2 abrimos la mezcladora o bien si estás acá y aprieto letra x también la vas a tener aquí abajo a mí personalmente me gusta más tener la pantalla completa para la zona de pistas y una pantalla completa para ver la mezcladora lo que voy a hacer primeramente es que voy a bajar todos los volúmenes de los instrumentos hasta aquí los voy a bajar completamente los quiero en ceros y en mi master bus o la salida estéreo voy a poner un plugin de ganancia lo único que quiero es poder estar cambiando mi canal de salida de estéreo a mono y lo que hago es que pongo el mono en on para únicamente estar encendiendo y apagando este de aquí porque el mono bueno a mí me gusta y soy un fan de las mezclas que sean amplias que puedas escuchar unas guitarras enormes a los lados me gusta mucho eso pero la clave para lograr eso es primero mezclar en mono y vas a ver cómo esto te va permitiendo hacer que tus mezclas sean mucho más wide o amplias lo otro que voy a estar vigilando es que el estéreo el track estéreo no me llegue a niveles por encima de los 6 menos 6 decibeles esto es para dejar un buen chat room o un buen espacio para la masterización posterior lo que hubiera siendo es que tengo algunos trucos algunos tricks o tips que tengo de experiencia y es que por ejemplo primero la batería que es esta que está aquí acuérdate que todos estos que son baterías están enrutados a salir por esta de aquí entonces si yo controlo este controló toda la batería completa estos tres tracks lo que voy a cuidar es que mientras vaya subiendo el volumen de esta batería en el track estéreo por experiencia yo no quiero que me vaya a exceder los menos 10 decibeles porque conforme yo vaya aumentando bajo guitarras voces voy a ir excediendo me de ese nivel y no quiero llegar más allá de menos 5 menos 4 decibeles ya sería una exageración así que para empezar por la batería que es la base recuerda que la batería es la base ese es el instrumento si no es el más importante si es el segundo más importante después de la voz es el instrumento base es el instrumento clave si tu batería no suena clara con fuerza energía toda tu mezcla va a sonar carente de todo ello ok vamos a darle entonces me voy a ir a la una de las zonas más intensas que probablemente sea esta de aquí como lo sé bueno porque conozco la canción y porque además te fijas aquí donde hay participación de casi todos los tracks o de todos los tracks así que aquí hay mucho ruido voy a ir lo va a dar pelo a dejar en ciclo para que se esté repitiendo y voy dando volúmenes ok ahí no suena nada vamos a empezar a dar poco a poco a la batería y voy aumentando el nivel y voy a revisar de este lado que no me exceda de los menos 10 decibeles ok me regreso un poco menos en algunos remates en algunos platillas os se va a exceder eso está bien no hay problema que ser tampoco tan estrictos y de repente se pasa un poco no pasa nada sobre todo el suelto en la batería si la batería nos llega un poquito más allá de donde queremos no pasa nada porque el latar ahora el bombo mientras no distorsione todo está bien ok siguiente instrumento es el bajo solamente lo que va a ser lo siguiente tengo un sonido claro de la batería lo vamos a dejar ahorita en mono aquí en el estéreo tenemos un sonido claro de cómo debe es una nuestra batería bien importante conforme vayas aumentando el volumen del bajo en cuanto notes que o el bajo o la tarola empiezan a perder su sonido o que ya se está alterando por la presencia del bajo estás en el límite estás en el borde tienes que regresarte un poco o dejarlo justamente ahí yo te recomiendo regresar te un poco porque si no vas a ir encimando los instrumentos sobre la batería y le vas a quitar el punch vamos a hacerlo el bajo escucho la batería voy a regresar el bajo a ver si le causa alguna diferencia a la tarola y al bombo aguanta un poco más ok ahí la llevamos ahí más o menos va después tenemos aquí esta guitarra la podemos escuchar en solo a ver qué hace esta guitarra o que es una guitarra que suena un mosquito pero es una guitarra que pertenece al mismo instrumento del bajo el bajo tenía el bajo de este bajista tiene una modificación donde cada nota que él toca en el bajo también se aplica con un sonido de guitarra entonces por eso es que suena de esa manera pero ya combinado suena bastante bien así que vamos a hacer lo mismo vamos a ir aumentando el volumen y sin afectar al sonido de la batería solo la batería como suena ok ahí vamos bien lo siguiente que está sonando son las guitarras de acá las guitarras del coro vamos a ir dándoles volumen es importante que a veces escuches el instrumento que basa el volumen en solo para que lo distingas qué instrumento es me regreso y vamos a darle algo bien importante estas guitarras están dobladas hacen lo mismo quizá con alguna variación se cambió de guitarra se cambió de amplificador alguna ecualización distinta son estas cuatro guitarras de aquí lo que voy a hacer es que las vamos a panear hay que panear antes de y aunque estén en mono es importante que tu pan es porque el mono hace una modificación en el volumen y los instrumentos que están paneados suenan distinto así que voy a mover esta guitarra al lado izquierdo y así le voy a dar volumen la siguiente guitarra la paneo al lado contrario hacemos lo mismo y le voy a dar volumen y el otro ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahí más o menos está. Parece que suena bien. Voy a hacer un cambio ahorita muy abrupto. Voy a quitar el plugin de mono para que escuches la diferencia en estéreo y cheques cómo está sonando bastante amplio el sonido. La batería sigue estando presente, las guitarras suenan, el bajo suena, nada se está encimando hasta ahorita. Ahora, la verdad es que como aún no he ecualizado estas guitarras, no he aplicado algunos filtros, no hay nada aquí, no hay nada, nada. Todavía hay que mejorarle mucho, pero en otro video te mostraré cómo vamos a ir limpiando cada instrumento y darle una diferencia brutal en cuanto a cómo suena y cómo cada vez se acerca más a un sonido profesional. Voy a concluir ya metiendo el resto de instrumentos que están sonando por aquí para dar más o menos un balance general. Me regreso a mono y le damos. La voz debe estar siempre por encima del resto de los instrumentos. Ningún instrumento puede estar por encima de la voz. La voz debe estar siempre por encima de la voz. La voz debe estar siempre por encima de la voz. La voz debe estar siempre por encima de la voz. La voz debe estar siempre por encima de la voz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!